Bueno, nosotros somos Maverick y esto se llama Mentiras en tus venas. Tienes unos ojos que hablan correctas, pero la mentira siempre pone en tus venas. Quiero abrazarte sin ser mi amor, yo quiero decirlo porque yo lo sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.